Luna Luna que si son dos se arma un lunar Es lógico como la sal forma un salar Como la gente se reúne en la ciudad Como las manos que se extienden para amar Y también para golpear Hay lunas rotas, hay saleros olvidados Ciudadanos desterrados Manos que noquean en el ring Pero yo te busco a ti Penas que si se juntan se arma un penal Como una celda que aprisiona el corazón El carcelero es tu conciencia, es tu llanto Tu libertad será tal vez un olvido O también quizás sea tu crueldad Hay penas grandes otras chicas Unas que no te das cuenta y te asesinan Otras que son De toda una nación Pero la mía es por vos Turuá Ta-tarara-tarara Cuando alguien se va otro llegará Que pa' yo tenerte aquí me hace falta Un poquito de ti Un poquito de mí Y nada más Carne cuando se junta es un carnaval De besos, piernas, frazos, caricias y humedad Nuestro disfraz es no tener disfraz Nuestro motivo puede ser casual Y también lo podemos planear Hay carnavales olvidados Hay carnavales olvidados Otros muy bien recordados Otros que son De algún parque o el balcón Yo me quedo en tu habitación Turuá Ta-tarara-tarara Cuando alguien se va otro llegará Que pa' yo tenerte aquí me hace falta Un poquito de ti Un poquito de mí Y nada más Un poquito de ti Un poquito de ti No Un poquitoa recuperación Gracias.